... Estamos con profundas dificultades, no es esto una situación nueva, que está agravada en los últimos meses por todo el traspié económico de todos los argentinos, nosotros nos vemos en esta situación. En la provincia del Chaco se ha generado y se genera todos los meses una dificultad porque nuestra actividad sanatorial, empresaria, médica, depende casi exclusivamente por el pago de la atención al INSEP. Nosotros somos del Estado dependiente, no somos, digamos, funcionarios del Estado ni trabajamos en el Estado, pero atendemos al Estado, en nuestro sector se producen más de 6.000 internaciones mensuales y el INSEP nos tendría que haber abonado el día 10, que cuando eso se produce el día 10 nosotros podemos cumplir nuestras obligaciones, pero cuando el INSEP se demora, como en esta situación, estamos a día 12, en este momento nosotros habíamos tenido contacto y comunicación recién con las autoridades, están esperando que llegue de Hacienda los fondos para transferirnos a todos los prestadores de la salud privada, no solo a los sanatorios, a los médicos, a los bioquímicos, todos, porque este sector está todo con la misma complicación. Lo que pasa es que en un sanatorio la mano de obra es importante, es muy numeroso el personal que trabaja, entonces impacta porque son muchos los que están frente a un reclamo justo, no hay que minimizar ni decir que esto no es, que ganan un sueldo que no les alcanza para vivir y lamentablemente nosotros no tenemos fondos económicos ni espalda económica, ninguno de los establecimientos del país fuera de la capital federal tienen capacidad para sostener una actividad. Esto ustedes lo habrán visto, las demoras de las obras sociales en pagar no solo es del INSEP, sino de toda la seguridad social, así que estamos en un momento donde esta dificultad se va a ver, lamentablemente se visibiliza, como dice usted, pero es la realidad, que no se puede ocultar ni tapar con una sábana ni ocultar con un comentario público, ni con nada, esto es así. Uno no puede reducir el agua, no puede reducir la luz, hemos dejado de invertir, los sanatorios no estamos transformando en entidades poco codiciables para la internación, porque no tenemos condiciones de calidad, digamos, de confort, porque hemos perdido la posibilidad de poder enfrentar esta situación. Y esto que nosotros vivimos también lo padece el hospital público, también lo padecen las obras sociales, y entonces una cadena, desgraciadamente, de continuidad, que no hay puntos. Los sanatorios están paralizados en Córdoba, hay sanatorios paralizados en este momento, también por falta de pago en San Juan, en la provincia de Buenos Aires, ni le quiero contar lo que está pasando. O sea, es un problema que está estallando el problema en la salud generalizado. Ahora, en la salud privada, pero también en la salud pública. En este momento lo peor que te puede pasar es enfermarte. Pero la salud pública está pagando los mismos costos y a veces más, porque el Estado tiene que pagar más caras las prestaciones. Los insumos para el Estado siempre son más caros porque no tiene fama de buen pagador, no le puede asegurar fechas de pago, entonces le sobrecargan con el precio. Gracias.